Bueno y después, ¿cómo está? Muy buenos días. Les decía que bueno, después de la tormenta viene la calma. Es domingo, es mi día libre. Voy a salir un ratito. Tengo ganas de irme al cine. Después de irme al cine, a ver que no paren estos. Después de irme al cine, me voy a ir pues a, me voy a ir, pase el auto. El blanco más. Me voy a ir pues a ver una película. Después de irme a ver una película, me voy a ir a comer algo. Y una noche me voy a tomar un trago. Es demasiado todo lo que he pasado. Y después de la tormenta viene la calma. Nuevamente les digo lo mismo. El día está nublado, así como triste. Pero ¿saben qué? Yo no voy a estar triste. Cada vez que una guerrera se nos va, para mí es algo que duele y cala hasta los huesos. Así yo no haya sido amiga íntima. Así yo no haya sido amiga de cama y rancho, como dicen en mi país. Pero me duele, me duele porque yo sé lo que es pasar la incertidumbre, el dolor. Sé lo que es pasar el miedo. Estoy ya en mi carro. ¿Me arreglé? Les cuento. A veces no hay mucho tiempo de arreglarme y eso está mal. Y después que yo critico a las fodongas. No. Antes muerta que es sencilla desde hoy y en memoria de las caídas, ¿no? No voy a llorar. Estoy maquillada. Soy chillona, ya saben. Bloqué todos los canales habidos y por haber que hablaron de Judicita. Que yo sé que hablaron de Judicita. Los bloqueé. No quiero que nunca ellos sepan que existo. Capaz que no saben ni en pelea de perro quién soy, pero no me importa. No quiero que nunca sepan de mí. No quiero nunca más escuchar ni nada. Cualquier cosa que me salga de ellos, lo voy a ese rato pasar. Porque te salen las sugerencias. No quiero saber. No voy a dar nombres. Simplemente están bloqueados. No quiero saber de esa gente. Incluyendo a todas las que hundía. Las Judas, que era Judicita. Es así. Es una tal por cual. Y ahora, ay, oremos por Judicita. Ay, se murió mi tía. Ay, ahora Judicita. Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Es más, ya no quiero dar más improperios. Como dice siempre... Un personaje que a mí me encanta por lo fuerte de su carácter. ¡Caso cerrado! No quiero hablar más de nada de eso. Para mí ya se pasó la página. Así. Bueno. Es domingo y el cuerpo lo sabe. Voy a agarrar y me voy a ir. Después les voy a mostrar mi outfit. Estoy con un... Con un... Un suéter negro. Estoy con un pantalón camuflado. Así está la moda, hija. Y aquí en la moda, no incomoda. Así que me voy a ir. Me voy a ir un ratito al cine. Me voy a ir a comer... Me encanta el chipotle. Chipotle chillón. Me voy a comer, yo creo, chipotle. Me voy a ir a comer popcorn. Me voy a ir a tomar una gran... Diet Coke. Yo solo eso hago en fines de semana. Después me tengo que cuidar más. Porque yo no quiero ir toda así... Rebosante y rebalsante a Cancún. Porque me voy a México ya pronto. Ya mero. Así que todo va a estar bien. Hoy es un nuevo día. Oh my lord. No saben cuán difícil para mí es que Eric se calla. Se callate. Shh. I'm going to record him. Callate. Shh. In his tear. Hey hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gatitos y gatitas. Gatitos. Gatitos. Y gatitas. ¿Is that okay to say? That's not offensive, is it? No, it's not. Come on. Otra vez, de nuevo. Que lo diga de nuevo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Gatitos y gatitas. Gatitos. 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 Y gatitas. Y gatitas. No, no, lagartijas, gatitas. Me aplazo ya. Ya, no insisto. Bueno, estamos yendo un ratito a comprar ropa para él porque su trabajo le exige que vaya bien pilcha, bien arreglado. Pues que vaya guapetón. Y después nos vamos a ir a comer, hay un restaurante mexicano, vamos a ver qué tal es, vamos a ir ahí. Y bueno, hoy es el vlog. Ya saben que cuando los fines de semana hago vlogs siempre con Eric. Bueno, ese era yo. Estamos viendo ropa para Eric. Estoy en una tienda que es solo para caballeros. O sea, ya se imaginan lo aburrida. Pero hay cosas bonitas. Bueno, cosas que a mí me gustaría que luce. Qué linda está esta. Pero está, este color me encanta para él. Pero miren de chiquita. Me gusta que utilice así colores fuertes. Colores diferentes. Ay, esta es de un sueño. Pero debe estar chiquita para él. Pero en fin, así me gusta que lo utilice. Y ahora entiendo por qué se aburre cuando va conmigo a las tiendas. Porque igual para mí es aburridísimo estar aquí. ¿Por qué tengo que date a todas las redes sociales al mismo tiempo? Estoy grabando. Así que eso va a estar en mi video. Ya. Le he dicho muchas veces que se calle cuando estoy grabando. Pero le encanta dar su... Es como el Chavo del Ocho. ¿Se acuerdan? Que todos terminaban de hablar y él decía siempre algo. Es lo mismo. Le digo, ¿por qué soy tu novio? Dice. Si estoy con... Soy novio de todo el social media. Dice. Ha, 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 ha. Estamos en un restaurante que se llama Cava. No les pude grabar. En otra les voy a grabar. No hay muchos de estos. Creo que... Creo que... Creo que tienen menos de Chipotle, ¿verdad? No veo muchas localidades alrededor de aquí. Sí, mucho menos de Chipotle. Pero es bueno. Y a él no le gusta mucho la comida mediterránea. Pero, ok. ¿Es bueno? ¿Te gusta? ¿Me gusta? Me gusta. Me gusta. Entonces, tienen pira bread que a mí me encanta. Tienen un montón de cositas que a mí me encantan. La comida mediterránea. Me gusta mucho. Y es más sana. Así que estamos aquí. El lugar se llama Cava. Cava. Seguimos en el cine. La película nos gustó. Bueno, era una película para niños, para ser sinceros. Pero a mí me encantan las películas que tengan que ver con animales. Era Doctor Dorido. Y fue muy bonita. Estamos en el cine. El cine es bien grande. Ahorita les muestro a mis cuatro o cinco gatos que me ven. Los cines aquí algunos son inmensos. Y tienen muchas salas a la vez donde, pues, están todas las películas. Estas son, déjenme ver, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, más las de arriba. Por lo menos son como unas siete salas pueden ser. Sí, son súper grandes. A mí me gusta mucho este, pero a veces no es tan cómodo. Pero, en fin. Tienen unas gradas ahí arriba. Y mi bella Marilyn se la puede ver ahí. Es lindo. Bueno, ¿cómo están? Ay, mi amiguita, no sé qué está. Ella es Marilú. Bueno, es mi roommate. Soy su roommate. Vivimos juntas. Me abrió siempre las puertas de su casa. Y hoy nos vinimos a tomar un trago. ¿Cómo estás, amiguita? Después del cine, de todo. ¿Cómo estás? Súper bien. Saludos. Esos traguitos. Bien, bien, todo bien. Me la pasé toda la tarde ahora en la casa. ¿En la casa? Viendo películas, como siempre. No seas habladora porque ella es la que más se sale. Yo soy la que siempre estoy casi... Bueno, salgo solo con el novio. Pero mi amiga tiene más vida social que yo. Pero hoy nos decidimos a venir a un local que se llama Bar Louis. Ahorita les muestro un poquito más. Y a tomar unos traguitos. Ese es su trago. Se llama Diva. Y yo me pedí, pues, una strawberry margarita. ¡Uy! Está rico. Está bien buena. Bueno, y les quería presentar a mi amiga que yo siempre les hablo en los videos. Bueno, vamos a ver un poquito más del Bar Louis. Bueno, hay un poquito del Bar Louis donde estamos. Esto que era en Gainesville. A mí me gusta mucho Gainesville. Es bien bonito. Yo me acostumbré mucho a vivir aquí. Me acostumbré mucho a mi amiga. A estar con ella. Siempre viéndonos. ¿Qué hace la una? ¿Qué hace la otra? Pero bueno. Y ya pronto se le dice. Señora, señor, señora. Hasta yo me río de amor. Señora. Bueno, entonces, pero bueno, de todos modos, venimos a salir un poquito. Creo que voy a salir cada vez un poquito más con mi amiga. Sí, la tuve muy abandonada. No está bien eso. Me vamos a dedicar. Otro día vamos a irnos a unas mexicaniadas que le tengo prometida. Llevarla a ella. Así que bueno, yo desde aquí ya me despido. Ya prácticamente me voy a tomar el trago. Y ya después de eso, ya al sobre. Porque mañana tengo un día bien pesado también. Así que mañana les hago un vlog también. Besitos y bendiciones. Gracias el día de mañana.